¿Lo ven? Sí ¿Lo ven todos? Sí Cualquier pedo, cualquier cosa, busquen a los dueños que traen esta banda en los brazos, por favor o que lo traigan en la playera ¿Cuál? Cualquier pedo, cualquier cosa busquen a que traigan ese símbolo en la playera o en el brazo Son de logística o son de seguridad, es la gente que está organizando la marcha Esta marcha tiene que irse muy organizada, ¿ok? Es la última que organizamos antes de los comicios Por favor, tiene que ser muy organizada Los contingentes todavía no salen de la Plaza de las Tres Culturas, venimos de allá Estaban organizándose para que... Sí, van a salir, pero van a salir por bloques Escuelas privadas, Artistas Unidos, UNAM, BOLI, UACM, etc, etc, etc Todos van a marchar de manera ordenada, ¿sale? ¿Ellos saben la situación que está pasando ahorita aquí? Ya, ya lo sabemos, a través de mí ya lo canalizamos para allá, ¿ok? Digan, que no confronten a nadie, que no caigan en provocaciones No, por favor, no caigan en provocaciones Confronten a nadie, que no caigan en provocaciones Ya le avisamos, también, bueno, corran la voz con seguridad pública, con los polis Ellos no vienen con nosotros, ellos no vienen con nosotros, ellos no vienen con nosotros Ellos no vienen con nosotros, o sea, cualquier gente que vea rara, ellos no vienen con nosotros, ¿ok? Por eso hay que separarnos de ellos, no vamos a hacer la valla No, ellos tienen una playera roja, que dice... El Frente Popular Francisco Villa, es la manera de identificar la valla Y identificamos a ellos Ok, ahorita hablo de ellos Lo que yo fui a investigar es que se pidió hace dos horas en metros de abacán Los recogeos, todos estos camiones, los trajeros Y con la policía lo que fui a investigar es que hay dos mil efectivos esperando cualquier conflicto Si, si, si Pero de todas formas, díganle a la banda, a los policías, díganle, no vienen con nosotros ¿Vale? Hay un chico de estampinas, yo rompía los dedos ¿Son de estampinas? ¿Podemos prender nuestras velas y esto para hacer la diferencia? ¿Estas están discutiendo? ¿No? No, 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 hasta rato Ok Salió un chaval de la televisión a grabar cuando estaba pegando en nuestro bus Ya, ya, ya se pegaron esta calcomanía, la ropa Mira, esta no es de este teléfono Y las están pegando a los autos que no quieren y a suerte Los están pegando ¿Entonces qué onda con las velas? No, 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 no Por cierto, no se ve a la baña Otra cosa, por favor Hay un chingo de tira ahí, abrís la atención No sé, no sé si hay gente aquí que traiga antorchas, por favor dígame ¿Sí? Las antorchas por seguridad no pueden ir en medio Tienen que ir a las orillas, ¿vale? A las orillas de los contingentes, sobre las, bueno, pegados a las banquetas, ¿vale? ¿Sale? Eh, Flores Magón Ajá De ahí toman todo Reforma Y ahora ya salen por Niza Van a llegar de este lado Órale, va ¿Vale? 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 Se lo he guardado hadn tera El pueblo La valla sobre la banqueta, ¿cómo hacemos las vallas? La valla de donde a donde, si le puedes hacer una valla, para no caer en provocaciones. Yo sugiero que se agarren de los brazos. Como podemos ver, ya se ha iniciado la movilización en este punto. Y parece que los grupos que se han intentado infiltrar al movimiento están siendo vigilados por las autoridades. Como ya vimos, Televisa está tomando partido. Bueno, obviamente lo tomó desde el principio, desde hace siete años y desde siempre. Pero ahora más que nunca va a querer desacreditar al movimiento justo en la víspera de las elecciones. Y esas son las que van a querer capturar y difundir durante todos sus espacios de noticias. Y durante el día, bueno, durante el día de hoy, todo el día de mañana y de ahí hasta el miércoles, que es cuando se tiene como plazo máximo la difusión de los resultados de las elecciones. Se están formando unas vallas para identificar a los miembros del movimiento, a los miembros oficiales, no a los infiltrados. Como escuchamos los compañeros del movimiento, hashtag yo soy 132, están organizando desde la plaza de las tres culturas y van a salir en contingentes, varios. Dice el compañero al cual pude grabar previamente que saldrán de acuerdo a tipo de universidad que son, pública, privada o quizás por universidad. Desconozco cuál sea el resultado final de la organización de los compañeros del movimiento en Tlatelolco. Sin embargo, no van a llegar todos juntos. Es de suma importancia dejar claro que la organización es el punto medular de este movimiento y que ahora debemos ser lo más prudentes posibles porque los efectivos de seguridad están esperando cualquier síntoma de provocación para entrar en acción. Entre comillas, como hace el pseudo periodista Ciro Gómez Leiva. Intentaré documentar la mayor parte de lo que vaya aconteciendo en esta marcha. no me va a durar la pila para grabar esto pero sirvan estos videos como documentos fehacientes de lo que está ocurriendo aquí y de no de las tergiversaciones que muy seguramente van a ocurrir en las coberturas de estas marchas. Voy a dejar el video por acá y en cuanto se genere más información cuando se sepa y en cuanto vaya aproximándose el primer contingente o antes si ocurre algo más importante voy a continuar con los videos con los videos